¡Ah! 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 ¡Tú comas tu cubo! ¡Bueno! ¡Ago vira poco! ¡Leire! ¡Leire! ¡Coge... ¡Coge mucha agua! ¡No porque ya no puedo! ¡Bueno! ¡No, no toques nada! ¿Vale? ¡Vale! ¡Pero Magriás! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, bebé! ¡Este no! ¡Uy, mira! ¡Ay, bebé! ¡No! ¡Ve, pues! ¡Mira! ¡Coge mi cubo y ve más adelante! ¡Necesitamos hacer mucho helado para todas las zonas! ¡Ahora echala! ¡Ahora vamos a hacer helado de agua! ¡Eh! ¡Qué helado más rico! ¡Helado de agua! ¡Eh, se está acá, mamá! ¡Helado! ¡Eh, se está acá, mamá! ¡Helado! ¡Eh, se está ahí, bebé! ¡Helado, eh, bebé! ¡Eh, se está ahí, bebé! ¡Helado, helado!